¡Yeah! Soy Sebastián de CleveranArts.com con la crítica de ¿En quién crees tú? El décimo álbum de Papa Roach. Sí, la banda de Jacobi. El animador de ese programa de MTV en el que los patineteros se rompían la cabeza. ¡Ah! No te hagas el que no sabe. Todos hemos escuchado a Papa Roach en nuestros momentos de vergüenza. Son de los grupos que nunca cambian. Músicos que llegan a los 80 años usando botas de cuero y collares de púas. Si vendí un montón de discos en los 2000, también puedo hacerlo ahora. Y sonando prácticamente igual. Who Do You Trust recobra la confianza por el New Metal. Con una ejecución fatal e inclemente de guitarras líderes, rítmicas y baterías. De fe, en sus tracks más pesados, suenan incluso como Deftones. Con su lluvia de cuerdas distorsionadas y la intrépida pisada de bombo. Sin olvidar ese semi-rapeo en las estrofas que rememora los años dorados del grupo. This is my last resort. ¡Cántala conmigo, pendejote! También interpretan el clásico rock universitario que cierra cualquier película de American Pie. Con énfasis en las armonías agudas de la guitarra líder que se oponen a los acordes graves de la rítmica. Y me dejaron boquiabierto con ese hardcore punk de un minuto que le da pelea a los primeros discos de AFI. Cuando tenían como tres fanáticos. Claro, también se acuerdan que están en 2019. Y para figurarse modernos configuran unos trucos en la computadora. Como trombones digitales, un serpenteo de platillos de trap, loops de nave alienígena si usas la imaginación. Todo en los versos. Y en algunos coros se nota que les encanta el dubstep. Aunque lo llevan a cabo al mejor estilo Papa Roach. Con temerarios riff de heavy metal para la guitarra eléctrica. Las letras son harina de otro costal. Están llenas de furia y protestan en contra de la injusticia social y de las noticias falsas. Estos alborotadores proponen una rebelión. Y el presidente debe estar sudando. Otras líricas parecen copiadas de 21 Pilots. Si te sientes solo y tienes miedo, yo estaré para ti. Y te prepararé un sándwich. También se reflexiona sobre la salud mental. Y Jacobi admite que a pesar de ser un tipo rudo, tiene sus inseguridades. Lo único que lamento de este álbum es que no tenga más instantes como el precoro de Not The Only One. La voz de Jacobi puede ser hermosa y bastante musical, como en Scars. Lástima que prefiera gritar y cantar con aspereza todo el tiempo. Aún así, Who Do You Trust es un buen disco. Potente rock sin prejuicios, entretenido y sorprendentemente equilibrado. No te lo pierdas, escúchalo en la descripción. Y comparte tu top 3 de las mejores canciones de Papa Roach en los comentarios. Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. ¡Suscríbete! Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de CleveranArts.com Hasta la próxima.